La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas que estarían involucradas en presuntas irregularidades en el contrato de construcción de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó, en Ismina. El presunto detrimento patrimonial superaría los 4.100 millones de pesos. Entre funcionarios y particulares que estarían involucrados en presuntas irregularidades en el contrato de construcción de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó, en Ismina, obra que nunca concluyó. Los investigados son los exsecretarios de Infraestructura de la Gobernación del Chocó, Daira Castillo Hurtado y Alberto Quintero Barco, el actual secretario de Infraestructura, José María Córdoba Rentería, y el interventor económico, administrativo y financiero del contrato, José Albert Lemus Lozano, quienes fueron imputados por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. Adicionalmente, fue imputado el secretario de Planeación de Exmina, Deysir Alonso Bonilla Martínez, por el delito de prevaricato por acción. La sede de Educación Superior, que nunca se terminó, se había contemplado desde el año 2013 para albergar a 1.300 estudiantes. Sin embargo, una parte quedó en obra gris, abandonada y expuesta a la maleza. Siete años después, hay dos bloques en obra gris y rodeados por la maleza en un acelerado deterioro por la inclemencia del clima. En las investigaciones se constató que el terreno escogido al parecer no era apto para soportar una infraestructura de este tipo y adicionalmente se estableció que las obras habrían iniciado sin licencia de construcción y sin tener en cuenta parámetros definidos en las normas de sismo resistencia. En enero del 2017, la Subdirección de Control del Departamento Nacional de Planeación suspendió de manera preventiva los giros a la obra por incumplimiento de contrato y las deficiencias técnicas de la construcción. Los procesados no aceptaron los cargos. Gracias.